No hay lenguas grandes o pequeñas. Pero algunas cuentan con pocos hablantes y recursos, como el aragonés. Por eso, desde 2015, trabajamos para mejorar su situación desde la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. El presupuesto para nuestras lenguas ha pasado de 15.000 a 280.000 euros. El aragonés se imparte a más de 1.100 alumnos en 55 centros por 15 profesores de primaria y 5 de secundaria. Durante estos dos cursos se han aumentado los programas escolares y de difusión. Estamos trabajando para incorporarlo a las escuelas de idiomas. Hemos elaborado los currículos y materiales didácticos adaptados a las variedades. 34 ayuntamientos y 5 comarcas han solicitado ser zona de utilización del aragonés. Se ha recuperado la toponimia de la comarca de Alto Gállego y de los picos de más de 3.000 metros. Hemos creado líneas de subvenciones para editoriales, asociaciones y entidades locales. Hemos recuperado los premios literarios y creado otros para reconocer una trayectoria en favor de nuestras lenguas. Se ha puesto en marcha una cátedra en la universidad y hemos participado en foros estatales e internacionales. Hemos colaborado en el doblaje de audiovisuales y apoyado su presencia en los medios de comunicación. Se han llevado a cabo acciones de socialización, especialmente con el programa Agora por la Aragonés. Todo esto y mucho más puedes verlo en www.lenguasdearagon.org Ara per la Aragonés. Agora por la Aragonés. Gracias por ver el video.